Dos hombres fueron capturados por las autoridades del Magdalena Medio por el delito de acto sexual agravado con menor de 14 años y acceso carnal violento en hechos que se presentaron en el municipio de Puerto Wilches. Uno de ellos son hombres de 45 años de edad que fue capturado por la SIGIL en operativos con la Policía Nacional por orden judicial, sindicado según las autoridades de haber abusado de su hijastra, que con todos los vejámenes a la que era sometida por parte de su padrastro y quien puso en conocimiento este caso ante las autoridades competentes. La investigación fue adelantada por la Fiscalía 11 de Puerto Wilches. Igualmente, en este mismo municipio, otro hombre es capturado por el delito de acceso carnal violento. Según información, el hombre de 22 años habría abusado sexualmente de una mujer mientras se encontraba en una fiesta dentro de una vivienda. Los dos sujetos fueron dejados ante la autoridad competente. Se pudo conocer que ya son siete las personas que han sido capturadas por este mismo delito, tres de ellos al parecer docentes, un vendedor ambulante y un cantante de reggaetón. Gracias.